Biocomercio es una actividad que tiene que ver con sostenibilidad del medio ambiente. Aprovechar nuestros recursos de biodiversidad, a partir de ello hacer iniciativas empresariales, generar negocios. Entonces, Peruna Tour es prácticamente la plataforma para que esos negocios se exhiban. Ustedes pueden ver alrededor de toda la feria diferentes productos en distintas presentaciones. Productos que son demandados tanto a mercado local como a mercado internacional. Nosotros como PromPerú exhibimos, promocionamos la oferta exportable que tenemos de estos productos. A veces lo hacemos en esta ocasión en el mercado local, también en el mercado internacional. Como parte de las políticas también de comercio exterior buscamos posicionarnos como un país megadiverso, biodiverso, que hace un buen uso de sus recursos. Esto es un trabajo en conjunto, no solamente de PromPerú, sino también con otras instituciones como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Agricultura, la cooperación internacional, la cooperación suiza, la cooperación alemana. El cacao es el tercer producto en exportaciones de productos orgánicos. Y esto es al crecimiento, la tendencia es al crecimiento. Nosotros ya vemos que es necesario tener un producto terminado, estar en las mejores presentaciones de chocolates, no solamente de insumos. Entonces a eso estamos abocando. Siempre con calidad, la trazabilidad del producto desde la chacra hasta el consumidor final y con los matices de sostenibilidad ambiental que deben tener. El cacao peruano está siendo cada vez más demandado, está teniendo más interés. Entonces ahí es donde debemos trabajar más. Gracias.